Nos vamos a un nuevo Call of Duty, nos vamos a la segunda guerra mundial, nos vamos a esos conflictos del este que realmente completan la visión de Sledgehammer Games sobre este inmenso conflicto junto con todo lo que ya empezó en 2017 con Call of Duty World War II. ¡Gracias! Y como en las últimas semanas se estaban filtrando muchas cosas de este juego, han decidido adelantar los anuncios y han presentado un teaser para confirmar el juego y dar muchas pistas de lo que vamos a tener. Un teaser realmente bonito, cuidando todos los detalles, con unos planos preciosos y unos toques gráficos que me encantan. Ya sabemos que Sledgehammer tiene ese toque de sutileza y le encanta la parte narrativa. Sus otros dos juegos tienen unos modos individuales en la campaña en los que se nota mucho que les gusta darle a todo un toque cinematográfico. Se les conoce de hecho por priorizar la historia antes que el gameplay y eso es algo que a muchos jugadores no les gusta pero que a otros como a mí nos encanta. Por eso se agradece la fuerza extra que dedican a darle prioridad a los personajes en una saga que por lo general pasa muy por encima en estos asuntos. Un gran ejemplo es como introducen actores reales bastante conocidos como lo fue en su momento Kevin Spacey en una tremenda interpretación de Jonathan Irons en la campaña de Advanced Warfare en 2014. O en 2017 con World War II que fueron más actores menos conocidos y seguramente este año pasará lo mismo. El teaser vuelve a tener esos toques de narración ya que al principio en el plano del francotirador aparece el nombre de Nina Petrova. Una francotiradora soviética de la segunda guerra mundial muy conocida y una de las más letales de la historia. De hecho en la propia imagen oficial del juego se le da protagonismo al personaje femenino en segundo término y por si fuera poco han actualizado la cinemática final del Warzone para dar más pistas sobre el nuevo Call of Duty y en esa nueva animación aparece una mujer con un traje soviético haciendo alusión a esta francotiradora. Así que quizás este año veamos el conflicto desde un lado más interesante del americano que ya hemos visto muchas veces. De hecho en 2017 ya metieron bastantes personajes femeninos con el tema de la resistencia francesa y seguirán el mismo camino esta vez. El teaser continúa con las batallas del norte de África. Y esto me parece muy interesante porque en la saga no hemos tenido prácticamente una visión de esta zona del conflicto muy avanzada. Y estos países dan muchísima versatilidad a la hora de proponer mapas multijugador. Seguimos el teaser con espacio para los bosques que recuerda mucho al hincapié que se hizo en 2017 con la batalla de las Ardenas que ocupaba gran parte de la campaña y hasta tuvo su propio mapa multijugador. En esto vemos las granadas del ejército alemán y mucho alambre de espino que recuerda a diversos mapas de trincheras que hemos tenido en el pasado. De ahí nos vamos al final al pacífico haciendo especial énfasis en los aviones en todo momento. Y aquí es donde va a estar el núcleo central del juego. El pacífico va a tomar muchísima importancia y como ya dijimos vamos a tener las batallas de Tarawa, las batallas de Iwo Jima y las islas van a tener muchísima importancia en este nuevo Call of Duty. En cada una de las diferentes escenas se acaba formando una cara, primero con tiros en la pared, después el fusilaje destrozado de un avión, luego el alambre de espino y por último con una lona y tierra. Curiosamente forman la cara de cada una de las cuatro personas que aparecen en la imagen oficial del juego y tiene pinta que todo va a ir en relación a ellos y van a ser los protagonistas de este juego. En resumen, en este Call of Duty vamos a ver los conflictos del pacífico, las batallas de Tarawa e Iwo Jima, vamos a ir al este con los soviéticos y el frío del invierno, en plena defensa de sus territorios ante los alemanes y también vamos a ampliar el gameplay hasta el norte de África. Tiene pinta de que los vehículos en este Call of Duty van a tener bastante, bastante importancia y veremos en qué queda la cosa, pero pueden ser unos emplazamientos muy completos y dar mucha versatilidad al multijugador que ya adelanto que si de inicio sale con menos de 10 mapas será un grave error. Y por cierto, si os he abierto el apetito de historia con esta información del nuevo Call of Duty, recomiendo mucho las películas Las Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima, ambas dirigidas por Clint Eastwood en 2006, muy interesantes. Cueste creerlo o no, Sledgehammer Games es la compañía de las tres principales que más innova en sus títulos. No le tiembla el pulso a la hora de cambiar drásticamente medidas de la saga como ya pasó yendo al futuro lejano en 2014 con Advanced Warfare o en 2017 con World War II quitando el sistema de clases y rediseñándolo con las divisiones. Yo os ponía por Twitter un poco mi visión de lo que sabemos hasta ahora y de lo que se ve en el teaser y os lo digo de verdad, a mí me encanta esta época. Me encanta que este nuevo Call of Duty sea de la Segunda Guerra Mundial y me produce muchísimo más interés porque lo que pasa fue real, es realismo narrativo. Más que las inventadas del futurismo que a veces cuesta creérselas que han hecho en los últimos años, que ojo, no digo que sean peores, sino que esto es al gusto de cada uno. Por lo pronto, el hecho de que este Call of Duty vaya a estar en el motor nuevo que hizo Infinity War para Modern Warfare y sea todo centrado en la nueva generación me interesa muchísimo porque tiene pinta de que gráficamente va a ser una bomba. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento de Code Vanguard, pero mañana se va a anunciar mucho más desde dentro de Call of Duty Warzone. El día 19 a las 7 y media, hora española, habrá un evento en el mapa de Verdansk en el que veremos, al igual que lo que pasó el año pasado para anunciar el Black of Skull War, qué es lo que nos tienen preparado. Muchas gracias a toda la gente nueva que está llegando al canal, estos van a ser unos días movidos para la saga de Call of Duty, así que tendréis toda la información por este canal. Suelo decir suerte en el Gulag, pero mejor vamos a decir suerte a todos para que, por favor, este Call of Duty no salga incompleto como los últimos dos. Gracias por ver el video.